Todo empieza con una pregunta. ¿Qué soy? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo? Y así inicia Filosofía para Todos. Hola, ¿qué tal amigos de C7 Filosofía para Todos? Les saluda Ariane Martínez Ayón y como siempre es un placer compartir la palabra y los micrófonos con mis compañeros y con amigos y con todos los que nos escuchan y nos ven a través de C7 Filosofía para Todos y Aquellos que nos ven por el 600, que nos ven, que nos escuchan por el 630 de AM. O si tienen poderes también nos pueden ver, ¿tú qué sabes? Muchas gracias por estar con nosotros y sintonizarnos desde a esta hora muy puntual como siempre a las 7 de la noche, ya son las 7.05 y conmigo Paulina Flores. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tardes. ¿Sabe qué será con este sol que todavía está a las 7 de la noche? Recuerden que vamos a estar recogiendo todos sus comentarios aquí en Facebook, C7 Filosofía para Todos. Estamos tratando de transmitir en vivo, parece ser que ya se acomodó todo. Entonces recuerden que vamos a estar de este lado hoy hablando de filosofía griega y Platón. A ver qué demencias se nos ocurren en esta tarde-noche y vamos a recoger todos sus comentarios. También estamos por el 3030-5329 para que nos llamen, aunque sea para decir hola o así, ¿no? Algo, 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 algo tendrán que decir. Muchas gracias. Y pues sí, recordando que este espacio lo que intenta es dignificar el pensamiento filosófico y bueno, traer a aquellas personas que han aportado a nuestra sociedad con esos grandes pensamientos y reflexiones y así. Y bueno, pues quiero presentarles a nuestro invitado especial. Tenemos a From Barroja porque ya seguramente lo han visto en aquella librería famosa. De hecho ya tienes fans saludándote en este momento. Y él es Juan García. Juan, ¿cómo estás? Pues muchas gracias bien y de nuevo agradecer la invitación a todos y claro que al público por escuchar. Es importante la labor que realizan con este tema y pues bienvenidos. Espero que les agrade. Seguro, seguro que así será. Pero antes de comenzar este programa quisiera platicarles, tan solo un poquito, lo dejamos al final del Congreso. Pues yo creo que ahorita de una vez. ¿De una vez? De una vez. Ok, fíjense que la semana pasada tuve la oportunidad de asistir al Congreso Internacional de Prácticas Filosóficas y quiero platicarles que estuvo increíble en el sentido práctico de la palabra, ¿no? Puro café filosófico, puras consultorías filosóficas y talleres, etcétera, etcétera, desde la filosofía. Pero lo interesante es y para lo cual yo me siento muy, muy contenta es que pudimos intercambiar pensamientos con rusos, franceses, filósofos rusos, franceses, japoneses, italianos y colombianos, me parece, argentinos y argentinas. Y bueno, fue algo sumamente interesante porque todos teníamos como las mismas ideas que desde hace muchos años aquí en Guadalajara también se venía haciendo, como el café filosófico, los talleres para jóvenes, que sobre todo y lo más interesante de este Congreso fue que todos los talleres estaban enfocados para jóvenes. O sea, muy pocos talleres estaban, ¿no? Sí, abordemos con gente mayor. Pero pues creo que también esos jóvenes tenían a las más viejitas porque para hablar de filosofía en la juventud se requiere mucho valor, ¿no? Sí. Y más hoy en día. Sí, eso es interesante, Pau, porque sí había gente mayor, pero eran quienes daban el taller. Y ellos decían que quienes más iban a esos talleres eran los jóvenes. Y que bueno, ahora en Argentina que traen mucho la cuestión de filosofía para niños, toda la cuestión de los peripatéticos de Aristóteles, pues ahí nos ponían como supuestamente tendríamos que tener seis años para poder entender el juego, ¿no? Lo importante de librarse de todo el prejuicio de que ya tenemos. Pero en fin, ahí tenemos en nuestra página de Facebook algún video por ahí. Por ahí han de estar. Por ahí andan y hay un par de videos que están por subirse acerca de este congreso y sobre todo para lo de las consultorías filosóficas, que eso apenas está tomando vuelo. Aquí de este lado del planeta sí está tomando apenas arranque. Sí, porque en otros lugares ya está como súper de moda y todo. Sí, en Europa, ¿no? En Europa. En Francia. Sí, pero ya le hicimos un área de trabajo y de oportunidad más. Ojo con eso. Sí. Ojo, ojo. No lo vayan a perder de vista porque el trabajo se aprecia un montón de este lado del planeta. Eso sí. Bien, pues vamos a empezar ahora sí ya con el tema que nos surge o que nos presenta hoy y es filosofía griega y Platón. Pero antes quisiera que Juan nos platicara por qué elegiste estudiar filosofía y por qué seguir en maestría todavía. ¿Por qué no escuchaste a toda tu familia que te decía, acá? No, afortunadamente mi familia jamás estuvo en contra. A lo mejor no sabían lo que era. Ah, por eso te digo, sí, pues date. Córrele. No, bueno, la verdad es que tenía como tres carreras en mente cuando estaba a punto de ingresar a la licenciatura. Bueno, me gustaba la psicología, me gustaban las letras y también la filosofía. Lo que hice fue asistir a clases a cada una de ellas, ¿no? Y pues en filosofía me recibieron de mejor manera, digamos. Lo que encontré ahí fue algo sorprendente este asunto de encontrar esos asuntos como más de lo más oculto que parecían para la gran parte del mundo, ¿no? Esas explicaciones que a veces no sabemos de dónde viene tal cosa y en filosofía ir como a esas causas, a esas explicaciones y, digamos, sobre todo con mayor profundidad e interés. Y eso fue lo que me atrajo, ¿no? Y de ahí ya no saliste. Te quedaste. Como el minotauro, ¿no? De laberinto. De laberinto. Sigues ahí, sigues ahí, de hecho. Y bueno, también sigues con la maestría, terminaste la maestría en filosofía. ¿En qué fue tu área en la maestría? En la maestría fue en filosofía clásica. Digamos, la licenciatura ahí tuve como un tropiezo porque me especialicé en filosofía de la ciencia y en específicamente filosofía analítica, ¿no? Lógica, todas esas cosas. Sí, lo que no se ve en el departamento. Lo que casi ni hay. Cuando terminé la licenciatura lo que hice fue desempolvar mis libros que tenía ahí arrombados y dije, bueno, voy a comenzar a sentarme a leer en serio o, digamos, con mayor detenimiento lo que tengo de los antiguos, que era como un asunto ahí que tenía pendiente, ¿no? No me había sentado con calma a revisarlos y comencé con la poesía griega y de ahí con los filósofos y creo que ya no salí de ahí. Me atrajo tanto, sobre todo me sorprendía el pensamiento de los griegos que 600, 500 años antes de Cristo, ya en los filósofos, claro, los poetas vienen un poco antes, ¿no? O mucho antes, pero ya estos filósofos con un pensamiento más esquemático, científico, digamos riguroso y poder entender muchas cosas de lo que ahora sucedía. Y, no sé, me sorprendía que tantos años atrás ya ellos eran capaces de dar explicación a muchos de los sucesos que incluso ahora algún ciudadano corriente no pudiera dar explicación, ¿no? Sí, fíjate que eso es algo que a mí me sigue sorprendiendo cuando hace como un año dije, voy a leer a Platón otra vez. Y entonces, cuando leía sobre la amistad y Olicis, dije, ¿por qué ellos se resuelven de esta manera tan, de alguna manera tan sorprendente, que era tan evidente que no le pude ver? O sea, ¿por qué ellos pudieron verlo? Entonces, es impresionante cómo en los griegos podemos ver respuestas a la vida, ¿no? Por así llamarlo, no solamente con Platón, está Aristófanes también y está Sofocles, bueno, la que son ya del teatro, Sofocles y otros más, otros tantos. Qué bueno que los tocas porque ahí yo, ya cuando entremos como más en la filosofía voy a hablar un poco de los poetas. De lo excelente. Que se resbalan, pero de todas maneras que se resbalan entre el pensamiento riguroso, pareciera ser, pero siempre... Yo lo voy a contradicir. Sí, sí, parece ser, parece ser, pero estaba imaginando ahora como estas problemáticas que los seres humanos atravesamos, que al final del día son estas dudas existenciales para siempre, para siempre, para siempre. Sí, claro. Y entonces me preocupa que miles de años después sigamos preguntándonos otras cosas, digo, no me preocupa en el buen sentido de la palabra, que vamos a seguir preguntándonos las mismas cosas porque pareciera ser que no tenemos a lo mejor, no las mejores respuestas, ¿no? Entonces, refugiarnos en estos pensadores tan primigenios, el pensamiento de estarte preguntando sobre algo de la didáctica, algo que haces, algo de la praxis de la vida está muy fuerte. Y estoy pensando en que todavía nos seguimos preguntando esas cosas, todavía, todavía, todavía. No sé, y de alguna manera nos seguimos preguntando esas cosas porque como quizás diría Heraclito, pues todo cambia, ¿no? Entonces no podemos permanecer en la misma respuesta. Pero bueno, vamos a ver eso en... En tres segundos, ¿no? En tres segundos más porque vamos a ir al primer corte y enseguida regresamos. Gracias, no se vayan. La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Opción en el cuadrante. Jalisco Radio. Dos limonadas, por favor. Sin popote, ¿está bien? ¿Por? La vida útil de un popote es de apenas 20 minutos, pero su permanencia en el planeta es de más de 100 años. Ayudar es muy sencillo. La próxima vez que solicites una bebida, solo di, sin popote está bien. Y es muy fácil decirse, sin popote está bien. Visita www.gob.mx-sinpopote, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Recorriendo la cultura popular, Luis de Alba presenta La Picardía en México. Como en las tradicionales carpas del México Antiguo. 6, 7, 13 y 14 de Julio. Teatro Moncayo. Boletos en Ticketmaster y en las taquillas de palco. Cortesías en nuestra programación. El programa Teatralereando Ando invita. Explorando la cultura y tradición milenaria del gigante asiático. La cuna de la expresión más antigua del mundo. La música. Hacia el dragón. Acompáñanos en este viaje a Lejano Oriente. Conduce César Cosío. Hacia el dragón. Todos los viernes a las 10 de la mañana. 96.3 FM Guadalajara. 107.1 FM Ciudad Guzmán. 91.9 FM Puerto Vallarta. Jalisco Radio. El Extensionista. Un clásico del teatro mexicano regresa a Guadalajara después de una larga gira por toda la República. El Extensionista. De Felipe Santander. Una historia del siglo pasado que nos habla de un México tan doloroso como vigente. No te pierdas esta corta temporada los viernes del 6 al 27 de Julio. A las 20 horas en el Teatro Vivian Blumenthal. Tomás de Gómez, número 125, Colonia Ladrón de Guevara. Boletos en taquilla y Ticketmaster. Todos los viernes a las 19 horas, escucha. Me gustas cuando callas, porque estás como ausente. Lo mejor de la poesía. Distante y dolorosa. Y el rock. Poesía on the rocks. Viernes a las 19 horas por el 630 de AM. Las cuatro estaciones de Vivaldi. En una versión llena de energía. Presentando como solista al joven violinista jalisciense Leonardo Mora. Acompañado de la Orquesta de Cámara Independiente de Guadalajara. Bajo la dirección de Guillermo Salvador. 9 de Julio. 20.30 horas. Sala de Cámara de Palco. Las cuatro estaciones de Vivaldi. Boletos en Ticketmaster y en nuestra programación. El programa Preludio invita. Tu opción en el cuadrante. Jalisco Radio. La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Aristóteles. Filosofía para todos. Regresamos. Bien, pues ya estamos de regreso aquí en su espacio de reflexión. Ya estamos listos para darle entre a este día de debate, de reflexión y filosofía. Y antes de empezar con el debate, Edgar Verao nos manda saludos. Dice que es gusto verlos juntos. Compañero de maestría. Vamos a empezar a continuar más bien contigo, Juan, acerca de la filosofía clásica. Claro que sí. Bueno, yo planteo o quiero plantearles tres puntos importantes sobre esta disertación. Antes de entrar como a la filosofía, quisiera tratar algo de la cultura. Adelante. Como general. Para empezar, hablamos de filosofía griega, de filósofos griegos. Yo les haría la pregunta, ¿por qué griegos? Sí, ¿por qué griegos y no hindúes? ¿Y no de otros lugares? No, ¿por qué no helenos? Digo, porque los griegos así mismo se denombraban helenos. Bueno, digamos que esto de la discusión entre griegos o helenos es, digamos, griegos proviene más bien de una denotación que les dan los romanos cuando llegan. Es decir, por las figuras de las grecas, estas figuritas o estos listones, estas franjas temáticas que adornaban la arquitectura. O las pinturas, o las pinturas, o la vestimenta, la cerámica. Por eso los romanos cuando llegaron los denominaron grecos, griegos. Pero en realidad ellos así mismos se llamaban helenos, es decir, de la hélade, que refiere a un ámbito, digamos, de región, lugar, por decirlo así, ¿no? Que al inicio era Tesalia, pero después se extiende a todo este, a como gran parte del continente, sobre todo que hablaban en griego, ¿no? Otro de los temas importantes con respecto a la cultura sería el asunto de griegos o helenos versus bárbaros. Un término también, este, desfasado en muchos de los casos y malinterpretado, ¿no? Porque decían, cuando en los textos griegos aparece la palabra bárbaro, no es en un sentido peyorativo. ¿Qué es lo que designa este término bárbaro? Solamente que no habla griego. Sí, claro. Sí. Esto viene del enfrentamiento de la agricultura y de los filósofos griegos frente a los persas, sobre todo, ¿no? Principalmente, ¿no? Cuando los persas empiezan a tener esta cercanía con los griegos, si ustedes quieren, al inicio comercial y después bélico, ¿qué es lo que entendía un griego cuando se topaba con un persa, no? Bueno, pues este acento que ahorita diríamos un poco árabe, ¿no? Bárbaro, 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 y entonces dijeron, bueno, son bárbaros. Ya, fin de la historia. Una onomatopeya. Como muchos saltos del lenguaje que hacemos, ¿no? Que son muy referenciados a la manera de pronunciarse. Y cómo después, este, ahora que lo dices de lo que tiene que ver con la cultura y con las regiones de las personas, en este caso los griegos helenos, en versos helenos, que después, este, cuando hablamos de filosofía en occidente, ya se vuelve hasta como una élite, ¿no? Decir filosofía griega a las filosofías que podrían, digo, muy en plural, a las filosofías, a los pensamientos, a la acuñación del pensamiento que podían tener estos bárbaros, que no era en sentido horrible, ¿no? Ahora decimos bárbaros y ya pensamos en lo horrible. Sí. Pero, este, ya se convertía como en una élite de pensamiento, ¿no? Sí, sí, sí. Este, claro, ahí, y digamos, ahí a lo mejor, este, los, digamos, seguidores o malintérpretes de Martin Heidegger tienen gran culpa, ¿no? Bueno, buena influencia, ¿no? Digo, creo que también en algunos puntos Heidegger al respecto de la filosofía griega y esta afirmación que hace de, este, que la filosofía tal cual la conocemos ahora proviene de Grecia y no de otro lugar, y que cualquier otra cosa que, digamos, que es filosofía, este, de otra región, pues en realidad no lo es, es otra cosa, pero, este, porque el término filosofía solo se emplea en Grecia, ¿no? Como tal, pero bueno, ahí es otro tema. Como introducción. Sí, pues, y luego el otro salto también de esto, de esto de si había filosofía en Latinoamérica, ¿no? Aparte, sí, claro. Bueno, en, este, en las épocas precolombinas, pues, si había filosofía, si nada más eran de esa parte del mundo, ¿no? Sí, no lo interpretemos, este, en ese sentido como algo exclusivo, excluyente, sino más bien, digamos, este, es otra forma de pensamiento, ¿no? Que la desarrollaron de manera distinta. Sí, claro, aquí la, la, la cuestión es como de manera cultural, o sea, como dice Paulina, es, oh, es filosofía griega, es la base de todo el pensamiento occidental, y entonces nos, de alguna manera nos vamos con la finta, o es verdad que es el, todo, la base del pensamiento occidental, o sea, es una, una cuestión muy interesante, porque, entonces, muchos filósofos vienen a romper con esa tradición de la filosofía griega, y dicen, no, 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 o sea, no todo es griego, o sea, hay filosofía, por ejemplo, blanca, que no está por ahora, pero ya se basa mucho en la filosofía hinduista, ¿no? Y trae como las, las concepciones del ser y el no sé qué, desde, desde otro tipo de, de ideas. Sí, pero ir más allá de llamarle, este, no filosofía, o otras formas de, de pensamiento a lo no occidental, o a lo no helénico, este, es, es bastante peligroso, yo creo, porque lejos de, este, de, bueno, podríamos diferenciarlo de otros tipos de pensamiento, podríamos diferenciarlos de otras estructuras de pensamiento, porque también es estructura, porque es cultural, por supuesto, pero, este, siempre que queremos que algo no sea, no sea, sea especificativo y no excluyente, termina siendo lo contrario, ¿no? Siempre termina excluyendo, en lugar de incluir las formas de pensamiento, ¿no? Porque ahora, este, si hablamos de, de filosofía como tal, no tendría como muchísimo sentido, bueno, yo, yo no le veo, muchísimo sentido diferenciarla como de algunas regiones si es una forma de pensamiento, ¿no? Eso siempre se me ha parecido muy locochón de pensar que, este, toda la filosofía como tal, así con filosofía en mayúsculas, todo eso lo que pensamos que es filosofía, aparece en ciertas regiones y en otras no, si las preguntas bases de la filosofía a lo mejor podrían ser como las preguntas del ser y del, del estar en el mundo, etcétera, y, este, aparecen en todas las culturas, en todos los pensamientos de los seres humanos que pueden entablar una conversación con cualquier lenguaje, ¿no? Y eso es muy genial, pero a la vez sí termina siendo excluyente, yo creo, no sé, no sé. Yo, parece que sí, y fíjate, lo que más bien hace la filosofía sería, quizás, es unirnos en esas preguntas, ¿no? O sea, romper las diferencias excluyentes en las preguntas. Todos nos preguntamos por, quizás, después de la muerte, qué hacemos ahora mismo, o sea, el sentido de la vida, quizás, quizás sea una pregunta que todos tenemos sin necesidad de decir, ay, yo soy de México y tú eres viejo. Y sin necesidad de preguntarla de esa manera. Incluso, a lo mejor, yo ahorita pensaría que le llamamos así porque es una forma ya terminada, por decirlo así, este, y pensar como en presente es algo que estamos haciendo, ¿no? Claro. Sí. Digamos, a lo mejor los que vienen después de nosotros pueden hacerlo. Sí, digo, no podemos hacerlo de otra manera, estamos aquí. Bien, pues, entonces, vamos continuando y dándole cuerda aquí a nuestro compañero. Échale, sí, le perdón por aquí la interrupción, pero ahí vamos. Esa era una cuestión y la segunda era esto de la cultura y qué más. Bueno, el segundo punto es la filosofía y aquí sería como este asunto de cuando surge la filosofía y todos estos rollos. Bueno, tiene que ver también desde parte cultural el asunto del logos, que yo le llamo el logos oral y el logos escrito. Exacto. ¿A qué me refiero con esas cosas? Sé que es raro, pero pensando en el logos como un pensamiento que puede, incluso, digamos, el término logos en griego podía denotar palabra, discurso, razón, incluso también, digamos, pensamiento, inteligencia, sentido. Es decir, de cómo pensaban los griegos al inicio era más bien una cultura oral, es decir, donde se le daba prioridad a esta tradición de boca en boca, ¿no? Donde algunos pensadores ya más recientes hablan de un pensamiento un poco menos abstracto, por decirlo así, más práctico y además con ciertas estructuras métricas del lenguaje, ¿no? Y ciertas repeticiones, ¿no? A veces la repetición, digamos, era una constante porque era difícil acumular tanto vocabulario y acumular tantos conceptos, por decirlo así, ¿no? Y ese paso al logos escrito o a esta cultura, digamos, de la escritura viene a dar una liberación de energía, por decirlo así, psíquica, en la cual ya pudiéramos dar pie a hacer reflexiones abstractas, despreocupándonos del tener que recordar o esforzarme en mantener la atención para recordar todo el discurso, ¿no? Sino que ahora podía, es decir, podemos leer, vamos, descansamos, nos tomamos un café, regresamos a la lectura, podemos regresar nuevamente las veces que queramos y podemos hacer un análisis de lo que nos está diciendo el autor, ¿no? Y eso es importante porque, de alguna manera, Platón está como en ese, en esa línea, ¿no? Este, en, digamos, entre la cultura oral y la cultura escrita. De hecho, digamos, este, sería la culmen de la cultura escrita, ¿no? Después de Platón ya es difícil pensar en una cultura oral. Y también estaba pensando en esta polémica de cuando lo retórico se vuelve filosófico y lo filosófico retórico, ¿no? Por esta transición que comentas, que sí, este, bueno, a la gente que le gusta esta filosofía de la mente y todas esas cosas, nos podría, este, explicar muy bien de si cambia la postura de los seres humanos y el pensamiento a la hora que puedes tener algo de inmediatez o no inmediatez en tu cabeza, ¿no? Tan fácil que es, este, consultar algo y no tenerlo que tener todo el tiempo vivo. Y esta, esta como estática del pensamiento, por decirlo de alguna manera, que es una metáfora, por supuesto, lo inventé ahorita, pero como de que esté estático tu pensamiento a que esté movible con el habla, es, este, es, cambia el mundo de las, o sea, cambia el mundo de la referenciación de las cosas, ¿no? Yo siento que eso sí sería muy interesante para la gente que le gusta filosofía de la mente y poder entender cómo este cambio de, de, de pensamiento y aparte de significación del mismo, ¿no? Ya cuando puedes tener algo allí para consultarlo, para pensarlo, para releerlo, para escribirlo, es un cambio de pensamiento y de, sí, de momento, pues, no sé cómo explicarlo, pero tendría que ver como el movimiento de, el pensamiento que esté vivo, vaya, o que esté estático, ¿no? Para bien o para mal, no sé si sea bueno o malo, pero creo que sí es muy interesante encontrar como ese quiebre de retórica y filosofía y cuando se convierte en un pensamiento riguroso o cuando es, este, la opinion titis, ¿no? Que nos gusta aquí mucho, opinar de todo como sea, y cuando sea, y donde sea, por la inmediatez y ahora si nos trasladamos a nuestro universo, que nos tocó vivir ahorita, pues estamos teniendo una inmediatez de, de información a cada momento, ¿no? Y nuestro pensamiento pareciera ser que es movible, pero, e inmediato, pero a la vez no, como está ahí, pues ahí lo dejo, ¿no? ¿Cuántas veces? A mí me pasa todo el tiempo, ¿no? Ah, deja guardar este libro, PDF, tómala y ya nunca lo tocas. Y después decís, chin, y ya, ah, deja, ah, este libro aquí, ah, chin, quedó en el librero dos años y no lo he tocado. Sí. Sino que, este, y el, el momento de este pensamiento vivo y libre de, apréndetelo, piénsalo, repiénsalo y hasta recítalo, ¿por qué no? Sí, claro. Es bien diferente a tenerlo allí, ¿no? Como la inmediatez de la tecnología que ahorita la tenemos, ¿no? Que estos comentarios que vamos saliendo y que vamos diciendo, por ejemplo, en el Facebook, pues van saliendo, pero ya fueron, ¿no? En dos semanas no nos vamos a acordar de ellos. Y entonces es algo muy loco, no sé, es como esta dicotomía, pero a la vez atraviesa las dos cosas. El momento de Tamos y Teout. Sí, y ¿sabes qué? También una cuestión con esa tecnología, aquí en esa cuestión de tener el libro en mano o tener estas redes sociales y no sé qué, es que también los chavos ya no recuerdan nada. O sea, no recuerdan, ¿recuerdan su nombre? Porque no tienen que hacer, ¿no? Pero de ahí en adelante no recuerdan más nada. Y otra cosa es muy interesante que, fíjate que la filosofía y la literatura vienen naciendo a raíz de los diálogos de Platón, pues lo que yo había entendido dentro de los estudios filosóficos, es que gracias a la locura de los mitos y todo esto, las preguntas que se hacen, es decir, no estoy de acuerdo con estas ideas, y luego transcribir los pensamientos ya en hoja, por así llamarlo, o en los pergaminos que usaban. Papiros. Papiros. Era como empezar una nueva era, que es lo que se estaba comentando, y al mismo tiempo nace la literatura con estas formas de empezar a transmitir el conocimiento. Sí, digamos, de los textos griegos que conservamos, pues el más antiguo es la Iliada, que se dice que fue escrita más o menos como en el 800 a.C., pero ha sido puesta ya por escrito como en el 700, un poco más hacia acá, incluso hasta más posterior, pues. Y La Odisea, que ahí, digamos, sería como una hija bastarda, porque la gran mayoría de los investigadores dicen que no es una obra 100% de Homero, sino que en realidad son muchos poetas los que la componen, por la característica que tiene y la misma forma, ¿no? Es decir, es más novelada que épica, ¿no? Sí. Pero, digamos, esto sería como este pensamiento épico, oral, más cercano a lo que ahorita podríamos llamar una especie de corridos, ¿no? La tradición popular, ¿no? Donde se narran historias o hechos de personajes ya sean reales o inventados, ¿no? Pero el que me interesa o que me llama la atención es Hesiodo. ¿Por qué Hesiodo, no? Lo que sucede con Hesiodo es que Hesiodo cambia un poco esta estructura de pensamiento y encontramos rasgos más característicos, según yo, que serían como el preámbulo a la filosofía. ¿Qué puntos serían? La exhaustividad de las causas. Es decir, va al origen, cómo está organizado, ¿no? Va a poner un orden. ¿Qué es el orden? El cosmos en griego. Es decir, sería como este orden, que es lo que busca hacer Hesiodo con su teogonía, ¿no? Es decir, mantener o dar un orden a de dónde vienen todas las divinidades y cómo están organizadas, ¿no? ¿Quién es hijo de quién? Porque cada poeta daba una versión, este, cómo se le antojaba, ¿no? Sí. Y lo que intenta hacer Hesiodo es un canon. Este, y ordenar el universo, ¿no? De tal forma que busca, digamos, cómo lo va a ordenar, pues con el principio de justicia, el equilibrio. Es decir, y por eso lo que se venía planteando como una religión, este, politeísta, Hesiodo lo que hace es monoteizar, ¿no? Es decir, este, poner un punto fijo del cual proviene todo lo demás. Que en parte sería lo que hacen los presocráticos, ¿no? Buscar esa causa de donde proviene todo, ¿no? Sí. Este, entonces, digamos, lo que pudiéramos encontrar en Hesiodos es un preámbulo a esta reflexión ya con orden, que intenta poner un orden a el universo, ¿no? O al cosmos. Es decir, a todo ámbito. Otra cosa importante que encontramos ahí sería el, este asunto de, ya no es, este, el poeta el que habla, como hacía Homero, sino que Hesiodo dice, no soy yo el que habla, ese mensaje me lo han dado las musas. O sea, es decir, no es un comentario subjetivo. No fui yo, fueron las musas. Pero en un sentido de decir, no es mi opinión, no solamente estoy opinando, sino es algo que se me ha revelado. Es decir, es la verdad. En esta búsqueda de la verdad. En esta búsqueda de la verdad se saca de la manga la revelación, ¿no? Que también este momento de verdad que es tan importante en filosofía, obviamente, y esta afirmación de verdad que siempre es tan importante, siempre es como indiscutible, ¿no? La verdad no se anda discutiendo, está aquí. Y después la realidad nos demuestra que siempre no está aquí, ¿no? Y luego la realidad demuestra que la verdad sí era cierta o a veces no. Entonces, este momento de decir, la verdad ha sido revelada, es que estaba allí, ¿no? Y todo lo que significa que la verdad esté allí, nada más que no la andábamos viendo, ¿no? No estaba organizada. Sí. Y este momento de, este salto muy, este, bueno, ya lo podríamos platicar en algún otro momento, este salto de lo que acontece, de la realidad hacia la verdad, explicando, por ejemplo, en este ejemplo que nos decías, solamente la divinidad, ¿no? Y cómo estaba organizado el todo y el cosmos, se convierte en verdad cuando lo escribí, cuando dije que era la verdad que se me reveló, pues ni modo, ¿no? Y todos dijimos, no, no, pues sí, es verdad, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos con ese salto de verdad y realidad? Pues aquí lo importante que podamos decir, Enesiodo, es que al menos lo que nos dice sería, hay algo que es la verdad y hay algo que es la opinión, que es algo también, digamos, característico de la filosofía. Sí. Es un elemento, por eso les digo que es como un preámbulo para la filosofía, para la reflexión filosófica, ¿no? Otro sería la estructura, es decir, el orden. Intentar buscar ese orden, ¿no? Y, como les decía también, la búsqueda de las causas, ¿no? La causa fija por la cual de donde se fundamenta o pudiera apoyarse todo, ¿no? Que es muy parecido a lo que hacen los filósofos presocráticos y que otra de las similitudes es que también los presocráticos o gran parte de los presocráticos expresó su pensamiento en poesía. Por eso les decía que este asunto como de literatura-filosofía están ligados a la filosofía griega. Pues antes de entrar con los poetas, que va a ser interesante, nos vamos al segundo corte y enseguida regresamos. La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Aristóteles Filosofía para todos Regresamos Regresamos Cuando todo alrededor es sintético, volátil, desechable, surge... Orgánico Donde el rock y otros géneros se vuelven totalmente acústicos Orgánico Las texturas inalteradas de la música Viernes, 6 de la tarde 96.3 FM Guadalajara 107.1 FM Ciudad Guzmán Jalisco Radio La Orquesta Filarmónica de Jalisco presenta Mozart y el piano en familia La familia de pianistas formada por Christine Gerwig El afamado tapatío Efraín González Ruano Y su hijo Alejandro interpretarán Conciertos para dos y tres pianos de Mozart Además, la batalla de los unos de Liszt Y la victoria de Wellington de Beethoven Dirige Ricardo Casero Garrigues Jueves 5 de julio, 20.30 horas Domingo 8 de julio, 12.30 horas Teatro de Goyado Boletos en taquilla y Ticketmaster www.ofj.com.mx Las musas están presentes en este su programa Las Cuatro Cuerdas Música para darle cuerda al mundo Viernes, 5 de la tarde 96.3 FM Jalisco Radio La Radio Cultural de Jalisco Jalisco Radio Son filósofos verdaderos aquellos a quien gusta contemplar la verdad Platón Filosofía para todos Continuamos Bien, pues ya estamos de regreso En estos últimos 15 minutos del programa Siempre se va esto como el agua Y bueno, antes de comenzar Tengo tres comentarios para ti El primero es por parte de José Luis Mendoza Que dice Es que griegos lo acuñaron los romanos Hablando acerca de... Pero eran de la región de la LAD por el dios Helen Y luego, bueno, Justine Vargas te manda una carita de corazoncitos Gracias por siempre ser la palera Y Capo Artillería Toma saludos también Muchas gracias Saludos a todos Vamos a continuar entonces ¿Quieres responder? O bueno... Sí respondió al principio Sí, sí, lo estaba platicando y lo comentó cuando estábamos platicando Y se dice Sí, es verdad eso Ok Bien, vamos a continuar entonces Qué bueno que ya lo sabía Sí, ya, ya Vamos a continuar entonces Ahora nos quedamos en los poetas Para darle énfasis a Platón Porque ese era el tema Y se nos ha ido el tiempo Claro que sí Sí, pues sí Como creo que la mayoría sabe Platón tenía una fuerte Pasión por la poesía De hecho, él quería ser Más bien era poeta Incluso quiso participar en un certamen Tenía ya escritas sus obras Para meterlas al concurso Este... Digamos de los importantes Pero... Pues digamos que Cuando fue a la tienda Bueno, paseaba por la ciudad Cuando fue a inscribirse Traía sus papelitos en la mano Y entonces... Pasó por la plaza Y vio a un anciano ahí Este... Que tenía un séquito de jóvenes a su alrededor ¿No? Ajá Y bastante atentos Entonces le llamó la atención ¿No? Ese anciano era Sócrates Y... Se acercó con una curiosidad ¿No? De qué es lo que les estaba hablando Que los tenía tan... Este... Cautivos ¿No? Y... Pues... Estaba reflexionando Sócrates Sobre filosofía ¿No? De tal forma fue Digamos la... Este... Pues el impacto que tuvo Sócrates Sobre Platón Que Platón Se va corriendo a su casa ¿No? Desesperado Toma sus obras Y las avienta al fuego ¿No? Me había equivocado Yo creo que entró en crisis Y dijo No, todo está mal Yo no soy poeta Ya no puedo ir a ese certamen De belleza Y... No, no de belleza Ya no puedo ir a ese certamen Me rindo Y solamente por... Pero es bien impactante Porque me acuerdo Este... Todo... Toda la gente Que... Que pasa por esta cabina Y nos platica sus historias De filosofía personales Les pasa eso O es que en algún momento Yo escuché a no sé quién Hablar sobre filosofía O sobre algo Que me hacía sentido Y dije Ah... Pues por aquí es la onda Por aquí podemos Pensar lo que no habíamos pensado Y lo que nos da flojerita pensar a veces O lo que es demasiado Para pensarse solamente un momento ¿No? Y siempre nos ha pasado como eso Entonces creo que Esta figura y esta buena historia Que nos cuentas de Platón Les tiene que hacer mucho sentido A muchas personas Claro ¿No? Y creo que a nosotros mismos Sí, sí, sí Sí, sí Este... Incluso hablan Digamos como de esta conversión En un sentido como religioso La conversión de La poesía Se bautizó en filosofía Sí, este... Y de ahí Digamos Platón No se le despegó a Sócrates Digamos Durante los 20 siguientes años ¿No? No, perdón 8 años Pero ya estoy Otras cosas Sí, más o menos Ya tenía Cercano a los 60 años Este... 62 Sócrates cuando lo conoce Platón tenía 20 años ¿No? Era un bebé Claro que sí Era un cachorro Era un cachorro Nos atrapa Lo abrimos Comenzamos a leerlo Y nos atrapa ¿Por qué? Porque es un escritor De los mejores que hay Fíjate Aquí Alexis López Este... Nos dice En un comentario De Facebook ¿Por qué la poesía Llega a ser una herramienta Fuerte para los filósofos? Una herramienta... Sí Llega a ser una herramienta Fuerte para los filósofos O para filósofos Ah, pues ahorita Lo estaba diciendo No, no Creo que Creo que tendría que ver Con esto, ¿no? Con esta Este... Facilidad y apertura Al mundo Para decir cosas Que no siempre se dicen Sí, además Digamos, el término de... Digamos, poeta Pues no es como Lo entenderíamos ahorita, ¿no? Para los griegos El poeta pudiera ser Lo que para nosotros Ahorita es el artista Es decir, el creador Porque el poeta Viene del verbo polleo Que es hacer Crear Crear Entonces el poeta Sería el creador El artista El que tiene esa creatividad Para hacer algo Muy interesante las palabras Otra pregunta Por David Lemus Pregunta ¿Se le pueden llamar apócrifos A los escritos de Platón? Este... No ¿Qué pregunta? No, ese sería El criterio para determinar Un texto apócrifo O no De Platón Es su alumno Aristóteles Que estudia con él Veinte años En la academia Y el criterio es Si Aristóteles lo cita Es auténtico Si no lo cita Es apócrifo Y afortunadamente Tenemos treinta y seis Diálogos que son auténticos Digamos incluyendo ahí La república Y las leyes ¿No? Y este... Creo que No me acuerdo si son Seis o siete Que son apócrifos Más las cartas ¿No? Que también son consideradas Como apócrifas Ah, pues ahí están Para que... Ahí están sus respuestas Para que luego no digan No anden leyendo cosas raras De que no son de Platón Y así Pero bueno Continuando entonces Nos quedan todavía Diez minutitos Para seguir hablando De Platón Entonces Yo propongo hablar Ya que mencionabas Este asunto De la amistad Yo tenía Como ese Ese tema pendiente El amor ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace Platón Este... Con su filosofía? Aquí ya se ha tocado Este... Lo que decíamos La filosofía Como viva Para la idea O la definición De Platón De filosofía Sería como una cosa viva Y en ese sentido Digamos La filosofía La estamos haciendo Es algo que se hace Es esta dinámica ¿No? De alguna manera Platón Tiene una muy fuerte Influencia De... Tanto de Parménides Como de Heráclito ¿No? De Parménides Como este asunto De lo que permanece Y con Heráclito De este asunto De lo que Digamos Siempre está En continuo ¿No? En continuo cambio Y haciéndose Además ¿No? Platón intenta hacer Como una unión De estas dos ideas ¿No? Y la filosofía Sería como este asunto De... O sea A través de conceptos Podemos fijar algo Pero eso no significa Que... Que siempre va a ser Lo mismo ¿No? Estamos reflexionando Sobre ello ¿No? Y sobre todo Lo más interesante Es que nunca vamos A terminar De ser filósofos Claro Porque Pensar eso O creer Que llegamos A ser sabios Pues en realidad Perdón En realidad Es decir En contra De la propia Definición De filosofía ¿No? Y Hay varios puntos Por ejemplo Con el asunto De Platón Pero Un dato interesante Y sobre todo Ya como Más Contemporáneo Que Circula mucho Esta idea Del amor platónico ¿De dónde viene Esto de amor platónico? Es del mundo De las ideas ¿No? Del... Del amor En mayúsculas Del amor En mayúsculas No de las No de las prácticas ¿Qué es lo que Entendemos ahorita? ¿Qué es lo que Entiende un ciudadano? Ah Ahorita Ahorita Bueno Pues esa pregunta Ah No nosotros Bueno Pues mis alumnos Consideran todavía Que el amor platónico Es aquella persona Que no puedes alcanzar Que no puedes estar Con Con Esa Que tu pobre Este ilusionado Con tu carita Como imposible Como imposible Como imposible Bueno Ese es Bueno Voy a aprovechar Este tema Del amor Para Abordar El tema De las ideas Y de esto Que para Platón Es lo que permanece A Platón Dicen que es Un filósofo dualista Porque divide El universo en dos Un mundo de las ideas Este Que es fijo Y un mundo sensible En realidad Digamos Esa división No la hace Platón Es una división Que está En la cultura griega Es decir El mundo divino Y el mundo humano Este ¿Qué es lo que Asemeja? Por ejemplo O ¿Qué es lo que Hace Platón Con esto de las ideas? Bueno Estas ideas fijas Que permanecen Son Entidades divinas Como los dioses Y tienen esas características ¿Qué características Tienen las ideas? Pues las mismas Que el ser parmenidio Es eterno Indivisible Uno Inalcanzable Inmortal Platónico Inmortal Sin tiempo Ajá Y las cosas sensibles Son perecederas Platón No es Tan radical En esta división O al menos Esa es mi lectura De Platón Que no es tan radical Sino Va en un orden Ascendente Es decir Las ideas Serían Lo más perfecto Y digamos Con mayor nivel Ontológico O de realidad Es decir Son como las más reales Y de ahí Vienen bajando A los números Que también son Entidades Que permanecen Más que El cuerpo O las cosas sensibles Las cosas sensibles Son perecederas Dicen No es que no sean reales No sí Pero duran menos Son menos reales Por decirlo así Y El amor Entonces ¿Por qué Creemos Ya popularmente Que es Inalcanzable? ¿Tú que está en el mundo De las ideas? No Por la idea De Platón De la filosofía Por supuesto ¿Por qué? Porque si Si deseamos El amor De hecho Digamos La idea de Platón Es que Sobre todo En el banquete El eros O amor Se divide en tres Como amistad O digamos Amor Este puro Por decirlo así Sin Sin la carne Cierto Está el deseo carnal O este amor al cuerpo Y está el otro Que sería Ese amor fraternal O como lo diríamos La camaradería O compañerismo De compas Sí, de compas Pero sobre todo Más bien como Refiriéndose a lo familiar Ok Este Digamos Nuestra familia O nuestros conciudadanos Ok Como decir Somos tapatíos Somos chulanos Ok Mexicanos En ese sentido Y Digamos Para alcanzar Ese amor puro Digamos Por decirlo así Planteándolo como En el deseo O este amor del cuerpo ¿No? El erotismo Dice Ese es un amor Perecedero ¿Por qué? Dice Porque deseamos algo Lo tenemos Y como es El cuerpo Es Perecedero Cosa sensible Dura poco Y además Porque a la hora De tenerlo Es como Si lo dejáramos De desear Porque ya lo tenemos Sí Si solo se desean Cosas que no puedes tener Más bien Digamos El asunto Porque se habla De amor platónico Es porque Sería Una Especie De admiración Pero Sin querer Tenerlo Sin querer Poseerlo Sin querer Atraparlo Porque atraparlo Sería Digamos Como limitarlo Característica Y Lo haces Perecedero Es decir Es como si A esta Forma O esta idea Del amor La hicieras sensible Y entonces O sea Al atraparla Pues La estás haciendo Como mortal ¿No? Lo estás matando Tú mismo ¿No? Y en ese sentido Por eso Platón propone Que el amor Es esta búsqueda Pero Sin querer Alcanzar O Más bien Esta búsqueda Perene Es decir Esta búsqueda Permanente El amor El amor Sería siempre Buscarlo Y no Quererlo Alcanzar Como cuando Este Un Un perrito Anda siguiendo A un carro Porque piensa Que hay algo En el movimiento Y luego Lo persigue Y se emociona Y se emociona Un montón Y es muy feliz Y después Se para el carro Y después Ya no sabe Qué hacer Me lo imaginé Así Pero me lo imaginé Así Porque Lo interesante Es saber Lo que Pasa Como En cuanto Alcanzas al coche ¿No? Porque Para el perrito Sería muy emocionante Seguir al coche Pero cuando se Para Ay ¿Qué? ¿Ya no vas a seguir? Oh Y ya ¿No? Entonces Este Platón nos recuerda Lo miserables Que somos como seres humanos Muy bien Platón Triunfando También Bueno Más bien eso Creo que No tendría que hacernos sentir mal Sino más bien al contrario Tendríamos que Ver Este Y aceptar estas realidades Que no todo Tendríamos que Forzarnos a Quererlo tener ¿No? Sino ese deseo Este O esta Esta búsqueda Por algo Pero Sin Como ese Esa obsesión Por Tenerlo ¿No? Había como Un cortometraje Por ahí Que era Como amar Sin tener ¿No? O sea Lo más interesante Es la búsqueda Ya cuando lo encuentras Dices ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ya lo tengo ¿Qué hago con él? No Y ahora ya deseas Otra cosa Sí Ya cambia ¿No? La cuestión Pues bien Nos quedan dos minutos Y nos vamos Despidiendo Solo sin antes Mencionar Alexis López Que vuelve a comentar Dice Sí El amor Me leíste la mente Estoy muy entrado En su programa Gracias Y saludos Muchas gracias Pues muchísimas gracias Juan por haber Gracias a ustedes Por imitarme Y gracias al público Por escuchar Y a los comentarios Gracias a todos De verdad ¿Cuál sería Tu recomendación Para aquellos que están Iniciándose En la filosofía ¿Qué libro ¿Qué libro les recomendarías Para entrar? Si van directo A leer a Platón En la búsqueda Del amor Porque nadie los quiere ¿Qué podemos hacer ahí? Este Pues Digo El banquete Es un gran texto Y creo que No es tan complicado Lo que Además Es bastante didáctico Porque nos da Una enseñanza De apertura sexual Este Digamos En Cuatrocientos años Antes de Cristo Trescientos y tantos Años antes de Cristo Ahí si van a ver El amor entrecón De hecho Digamos Nos propone O más bien Nos muestra Los tipos de amor Que hay Este Pues mira Hay chicas Que les gustan Las mujeres Este Hay los hombres Les gustan los hombres A los ancianos Les pueden gustar Los chicos Es decir Este Toda la variedad Que había En ese momento No nos dice Tú debes elegir Lo que tú quieras Sino Pero imagínense Dicho sea de paso Antes de irnos No decía nada Sobre la muerte Entre mujeres Eso es muy importante Para poderlo Este Releer de nuevo Que no lo dice Explicitamente En algunas Traducciones En otras Si lo he leído Pero sería muy interesante Después platicar No si lo dice Mi amigo De la isla de lesbos Fabián nos corre Que tengan excelente tarde Nos escuchamos el próximo jueves Chao Gracias Vámonos Una mañana Un programa igual al otro Aquí en Filosofía para todos Te esperamos en nuestra siguiente emisión Yo he leído